¿Has oído a K. Billy y el super sonido de los 70? Es mi programa favorito. Un impecable vestido, brilla ante su estrella, lleva gafas, bigote, el sheriff del lugar. Siéntelo, chúfero, gózalo, se lo que atrae. Siéntelo, chúfero, gózalo, se lo que atrae. Patado a la silla, una baja fila, en el esquí de una oreja, al suelo rodará. De roció el traje, apesta saca sofa, e ir al pit cuerpo, se acaban de incendiar. Siéntelo, chúfero, gózalo, se lo que atrae. Gózalo, chúfero, siéntelo, se lo que atrae. Gózalo, chúfero, gózalo, se lo que atrae. Gózalo, también como yo.